A partir de este momento, por Ecomedios AM1220, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por Ecomedios AM1220. La Usina, desde Buenos Aires y hacia todo el mundo vía Internet. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula. La Usina, generador de noticias. Comienzo Espacio Publicitario. Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente, con tecnología de avanzada. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA, que te brinda una garantía accesible y segura, si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Acción Energy, la más alta caridad en combustibles. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día, con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulten bancosciudad.com.ar conforme a res 915. En septiembre del 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Auspicia Aeropuertos Argentina 2000. Fin. Espacio Publicitario. Me encuentro en esa posición que todos a mi alrededor fingen estar entusiasmados Todos a la vez y cuento Las horas que no pasé a tu lado Son como hojas de un papel En blanco Y no quiero gritarte Pero esto me tiene arco Hasta el punto mismo de odiarte Y sonreír A la vez Me caga que me expliquen Como es el mundo Si al final Todos están equivocados Todos a la vez Y cuento Las horas Que no pasé a tu lado Son como hojas de un papel En blanco En mi lado En mi lado Como castigo Pasarás la eternidad Sin la luz Sin la luz Sin la luz No se puede Sin la luz Sin la luz Sin la luz Hasta el punto mismo de odiarte y sonreír a la vez El resumen semanal de toda la información La Usina, generador de noticias Muy fuera, muy buen sábado para todos Estamos aquí en La Usina, 7 y 7 de la mañana de este sábado, 7 de diciembre Todos 7, qué coincidencia, mire usted ¿Cómo le va Javier Martínez? ¿Todo bien? Para los oyentes habituales de La Usina, por supuesto Néstor Sula se tomó el mes de diciembre Tengo el honor de tener que reemplazarlo Y la difícil tarea de tener que reemplazarlo Así que le agradezco mucho Estaremos juntos estos sábados de diciembre Que faltan ya poquitos, en realidad Ya estamos terminando este 2019 Con una semana intensa, una semana de muchas novedades En especial el gabinete confirmado por Alberto Fernández Durante la tarde de ayer en una conferencia de prensa Y bueno, a poquitos días del recambio de un nuevo gobierno Que se realizará el martes 10 Bueno, todos están expectantes y ansiosos Sabiendo qué es lo que van a pasar Tenemos ahora 17 grados Pero cuídense porque sube a 28 Así que el calor va en aumento Ahora un saquito muy liviano Si ustedes quieren salir tempranito A caminar, a correr mientras escuchan la música Si se quedan en casa desayunando Nada, tranquilitos Pero después va a ser mucho calor Y se supone que en los próximos días Va a ser mucho peor todavía ¿Martes? ¿36 de máxima? Sí, 36 de máxima Es lo que estoy leyendo Bueno, se vino el calor ¿Qué vamos a hacer? Hay que disfrutar del verano El que pueda Tenga una piletita Y los que no Ya a vaticinar sus vacaciones A ver dónde se van a ir Como siempre en la usina Vamos a leer las tapas de los diarios Si a ustedes les parece Vamos a empezar Con el diario Clarín del día de hoy Dice Presentó un gabinete de 21 ministros Y Martín Guzmán By Economía Y el título Alberto No habrá congelamiento de precios Pero revisará algunas subas El presidente electo Anunció al gabinete Que lo acompañará Y también a algunos funcionarios Clave para la gestión Que asumirá el martes El economista Martín Guzmán Será ministro de Economía Y estará a cargo De la negociación De la deuda con el FMI Y la privada Y Martín Culfas Asumirá en producción Alberto anunció Que revisará los aumentos Injustificados de precios No necesitamos Ni congelamiento Ni irresponsables Que lo suban Advirtió Los ministerios de seguridad Cultura Defensa Agro Medio Ambiente Y de la equidad Quedarán para dirigentes Cercanos a Cristina Y el ex intendente Mario Meoni De origen radical Y alineado Con masa Será ministro De transporte En otro recuadro El diario Clarín De hoy dice Aumentos a jubilados Y salarios bajos Alberto Fernández Anticipó Que también serán beneficiados Los estatales Por supuesto En la tapa La foto Que no puede faltar En el día de hoy En todos los medios Que es Todos los ministros Nombrados Todo el gabinete Que será nombrado Por Alberto A partir del 10 de diciembre Y Alberto Fernández En la conferencia De prensa Por último Por supuesto Que todas las noticias De etapa De Clarín Tienen que ver Con esta presentación Zannini va al tesoro Nadie me lo impuso Fernández intentó Atenuar la influencia De Cristina Fernández De Kirchner En su designación Bauer en cultura Pero no tanto En los medios Advirtió Alberto Fernández Y aclaró Que el cineasta K No tendría A su cargo Los medios públicos Belis Prefiero olvidar Lo que pasó con él Se fue del gobierno De Kirchner En 2004 Denunciando El espionaje K Todo esto Eran perlitas Que Alberto Fernández Presentó Por si no lo vieron En su conferencia De prensa Y lo que Más llamó la atención Estas referencias A Zannini A Bauer Y a Belis Todo recordando Los gobiernos anteriores De Néstor Y Cristina En los que estos Personajes Tuvieron influencia O fueron funcionarios Públicos Y después Como nota Del editor En Clarín Que escribe Héctor Gambini Dice La disputa Por el control De la seguridad Ayer incluso Se preguntó Por la AFI Hubo algunos Funcionarios Que no fueron presentados Y se dijo Que se estaba trabajando En este tema Bueno Algunos señalan Que la AFI Tal vez Sería absorbida Por el Ministerio De Seguridad La AFI Es todo lo que Tiene que ver Con el control Más intenso Del gobierno Bueno Veremos qué pasa Si queda Bajo el Ministerio De Seguridad O se nombra Algún funcionario Que lo controle Pero con un poquito Menos De poder Esto De Clarín Es lo principal De lo que ocurrió Ayer Durante el día de ayer Y creo que en la semana Si tenemos en cuenta Que todo el mundo Está esperando Este gabinete Vamos a continuar Con el diario Crónica Del día de hoy Dice Confuso episodio Apareció la embrazada Pero continúa El misterio Su esposo Con antecedentes De abuso Dijo que se esfumó Del hospital De La Plata Antes de una cesárea La encontraron En la casa De una tía En capital Dudas Sobre Su estadio De gravidez Y por supuesto Lo central De la etapa De crónica También Del día de hoy Es La foto Del gabinete Con un epígrafe Que dice Presentó Su gabinete El equipo De Alberto El presidente electo Que asumirá El próximo martes Confirmó A los funcionarios Que lo acompañarán Durante su gestión En un área clave Martín Guzmán Irá a economía Matías Culfas A producción Marcó del PONT A la AFIP Y Miguel Petz Al banco central Fernández anunció Aumentos en jubilaciones Los salarios más bajos Y de empleados públicos Los privilegiados Van a ser Los pobres Prometió Alberto Fernández Luego en la etapa Del diario crónica Dice Bronca monumental ¿Le sacan Tarjeta roja Ayúdica? Hinchas de River Quieren que Donofrio Lo baje De la conducción De la fiesta Por el aniversario De la copa Libertadores Blanqueó Separación Janina La Torre Dijo No va más El escándalo De Diego Con la modelo trans Julieta Biesa Habría desencadenado La decisión De la panelista Y por último El título de crónica Dice Cayó un acero Ante Banfield Rojos de bronca Los hinchas De Independiente Explotaron Contra los jugadores Por el frojo rendimiento El ex de Racing Marcó Para el taladro Que le escapa Al descenso En unos minutitos más Escuchamos un temita Y seguimos Con más tapas De diarios Del día de hoy 7 de diciembre Hubo un tiempo Que pensé Que me pertenecía Hubo un tiempo Que creí Que no me engañaría Sus ojos Eran más sinceros Que su boca Esa mirada Que jamás Olvidaría Él fue mi camino A la ruina Me abandoné A su amor Él fue mi camino A la ruina Me abandoné A su amor No más La necesitaría No más La necesitaría La necesitaría Siempre hubo mucho De vos en mi corazón Siempre creímos Entendernos A la perfección Necesito más tiempo Para olvidar Y que no me chamuyen Tanto alrededor No más La necesitaría No más La necesitaría La necesitaría La necesitaría La necesitaría La necesitaría La honor Me tomas, la necesitaría Me tomas, la necesitaría La necesitaría Él fue mi camino a la ruina Me abandoné a su amor Él fue mi camino a la ruina Me abandoné a su amor A su amor Entrevistas, reportajes, notas En la usina Por Cadena de Radio Eco Argentina Para todo el mundo Continuamos en la usina Con las tapas de los diarios De este sábado 7 de diciembre Ahora vamos a leer La Nación Título El futuro gabinete Fernández eligió a Guzmán Y dividió en 5 ministerios El área económica El presidente electo Presentó a 21 ministros Y reveló que el titular de Economía Ya comenzó a negociar con el FMI Ubicó en el gobierno A representantes de los distintos sectores Que componen la fuerza política Que formó con Cristina Fernández de Kirchner Por supuesto, infaltable La tapa, la foto De lo que ocurrió ayer Cuatro días antes de asumir Alberto Fernández Puso fin a las especulaciones Y presentó a los 21 ministros Que conformarán su gabinete Sobresale la designación Del ministro de Economía Martín Guzmán Quien antes de asumir Ya comenzó a delinear Las negociaciones con el FMI Los convoco a la epopeya De hacer otro país Dijo Fernández al presentarlo Sentados al lado de su mano derecha Y futuro jefe de gabinete Santiago Cafiero Tras las presentaciones Ambos reunieron a los futuros ministros Y plantearon el escenario De severa restricción económica Con que enfrentan su gestión Fernández dividió el área económica En cinco ministerios Y explicó que una de sus prioridades Será el combatir el hambre Tarea que encomendó A Guzmán Matías Culfas Desarrollo productivo Daniel Arroyo Desarrollo social Claudio Moroni En trabajo Y Luis Basterra En agricultura El kirchnerismo aportará Al gabinete A Eduardo Guado de Pedro En el Ministerio del Interior Carlos Zanini Procurador del Tesoro Y Luana Bolovich En el PAMI Gabriel Catopodis En obras públicas Será la voz De los intendentes bonaerenses Y se afianzó La sociedad Con Sergio Massa Al designar A Mario Meoni En transporte Y a su esposa Malena Galmarini En AISA Otros históricos Del peronismo Como Felipe Solá En Cancillería Agustín Rossi En Defensa Y Ginés González García En Salud Sumarán experiencia En la gestión Bueno Además Hay tres titulitos Cortos Que dicen Un pedido De austeridad A los ministros Guzmán El académico Elegido Para negociar La deuda Y Hay equipo Pero deberá Entrenar Durante todo El partido Estas son Tres notas Firmadas por Periodistas Que fueron a cubrir Esta conferencia De prensa Y bueno Cuentan un poquito Cómo será En cada caso Lo que ocurre Con algunos ministerios Otro de los títulos De la nación Es Precios Y deuda Dos prioridades No necesitamos Congelar Precios Ni irresponsables Que aumente Por las dudas Con estas palabras Tras el presidente electo Alberto Fernández Se refirió ayer En la conferencia De prensa Posterior A la presentación Del gabinete Que lo acompañará El 10 del actual Al fenómeno En que algunas Empresas Comenzaron a ser Un colchón Ante la posibilidad De un acuerdo De precios Y salarios Que no permita Nuevos aumentos A partir del cambio De gobierno Esta situación Se verifica Ya en números Concretos Según consultoras Privadas La inflación Se aceleró En noviembre Desde el 3,3 Que el índice Marcó Para octubre Algunas mediciones Ubican la inflación Del mes pasado En 4% En conferencia De prensa Fernández Se comprometió Además A impulsar Subas de jubilaciones Y salarios mínimos Para privados Y empleados públicos Una vez Que asuma El gobierno Admitió Que desde Hace semanas Negocian Silenciosamente Con el Fondo Monetario Internacional FMI Sobre la situación Del Standby Agreement Y dijo Que trabaja Con Gustavo Vélez En un proyecto Para crear Un consejo Económico Y social Con autonomía Que logre Perdurar Más allá De su gestión Para impulsar Políticas de Estado Además Confirmó Que no enviará Un nuevo proyecto De presupuesto Y dijo Que hay que terminar Con el déficit fiscal Luego hay un análisis De Joaquín Morales Solá Un gabinete moderado Por supuesto Que en la etapa de Nación Tenemos solamente El comienzo De este análisis Que luego Hay que desmenuzar En su columna Si algo salve Alberto Fernández Es acomodar Las piezas Sueltas De un rompecabezas Pasó Gran parte De su vida En el ejercicio Del equilibrista Político Que es lo mismo Que unir piezas De un rompecabezas El gabinete Que presentó ayer Es la expresión Más cabal De la coalición Peronista Que ganó Las elecciones Y que accederá Al poder Dentro de tres días Muchas personas Son producto De su propia cosecha Otros lo son De Cristina Kirchner Y el resto Pertenece a un compromiso Con intendentes Y gobernadores Solo los sindicatos Quedaron afuera Esto es parte Del análisis De Joaquín Morales Solá Que ya con el comienzo Perfila Muy interesante Otros temas En la etapa Del diario de la Nación Del día de hoy Femicidios Impulsan un protocolo Especial Violencia Quieren unificar El criterio De investigación De las fiscalías En todo el país Representantes De los ministerios De todo el país Debatieron La necesidad De contar Con un protocolo De investigación Para casos De femicidio E impulsaron La utilización De las recomendaciones Elevadas Por la unidad Fiscal Especializada En violencia Contra las mujeres En este documento Se pide Frente a casos De una mujer asesinada Enfocarse Detrás Detrás De las señales De violencia De género Para detectarlas Esas evidencias Podrían encontrarse En signos De violencia Simbólica Contra objetos De valor Afectivo Para la víctima Como fotografías Entre otros elementos A tomar en cuenta Para definir La carátula De la causa No ese es un dato Menor Porque una elevación A juicio Por femicidio Tiene una expectativa De pena de prisión Perpetua Mientras los fiscales Buscan unificar Criterios De la pesquisa La violencia De género Sumó Otros cuatro episodios Mortales En 48 horas Entre esos casos Figuró el homicidio De una joven De 20 años Que había contado Con custodia Hasta pocos días Antes de su crimen Procesan Aranguren Y Alonso Por el caso Yel Justicia Acusan Al ex ministro De haber ayudado A la petrolera El juez Luis Rodríguez Procesó A la jefa De oficina Ante corrupción Laura Alonso Y al ex ministro De energía Juan José Aranguren A negociaciones Incompatibles Y encubrimiento Dirigentes kirchneristas Habían acusado Aranguren De beneficiar A Yel Mientras Tenía acciones De la firma Y Alonso De no haberlo Denunciado Nuevos billetes Los artistas Tienen peso Daniel Santoro Famoso por sus pinturas Peronistas Hizo diseños Con Borges Y Espineta Hace algunos días El presidente electo Alberto Fernández Expresó su decisión De revisar La iconografía Salvaje Que rige Nuestra moneda Desde 2016 No más ballenas Saguaretés Horneros Cóndores Tarucas Ni guanacos Fernández Prefiere volver A los próceres Y a las figuras De la cultura ¿Incorporaría a Borges Beruti O Alejandro Pisonic En un billete De 100 pesos? Le preguntaron Sí ¿Por qué no? Lo que no pondría Es una ballena Ellos son los hacedores De nuestra cultura Hacedores de lo que somos ¿Quién puede negar Lo que son Borges Cortázar O Sábato? Dijo Sin embargo Un año antes De las declaraciones De Fernández El pintor Daniel Santoro Que trabaja En sus cuadros Con la tutoría Y la iconografía Peronista Y que se había Indignado Con los billetes De los animales Presentó Una serie De prototipos Con los rostros De Piazzolla José Luis Borges Jorge Luis Borges Mariela Walsh Y Luis Alberto Espineta En su momento No fue escuchado Pero ahora Con el cambio de gobierno Su proyecto Parece estar de nuevo En carrera Las últimas Del diario de la Nación El Mundo Macron Mantiene la reforma Pese al paro Generalizado Los cambios jubilatorios Serán anunciados El miércoles Campo Cebada Donde comienza El gusto por la cerveza La cadena agroindustrial Apunta a la calidad Y enfrenta El cambio climático Y la última Propiedades Los nuevos códigos de venta Los compradores Llegan al broker Con la mayor parte Del proceso Ya realizado Estas fueron Las notas De tapa De la Nación Del día de hoy Acostumbrarme Acostumbrarme A esa mansión En el viento Vos podrías acompañarme Y sentir lo que yo siento Juntos para ir Un sitio Donde sentirnos Seguros Malcriar un verso Tibio Hasta que un día Se amaduró Y reírnos Del amor Cuando nos venga A buscar Y nos llame A los dos juntos Para ir Al mismo lugar Donde reírnos Del amor Podríamos darle Al espacio Esa nada Que nos da Y arrebatarle Despacio Un tiempo Que no haya sido Debería Acostumbrarme A esa mansión En el viento Vos podrías Acompañarme Y sentir Lo que yo siento Y reírnos Del amor Cuando nos venga A buscar Y nos llame A los dos juntos Para ir Al mismo lugar Donde reírnos Del amor Cuando nos venga A buscar Y nos llame A los dos juntos Para ir Al mismo lugar Donde reírnos Del amor Ecomedios Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Conectate con nosotros Youtube.com Youtube.com Barra Ecomedios 1220 El resumen semanal De toda la información La usina Generador de noticias Conectate con nosotros 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 ¡Gracias! 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 7.36 y estamos aquí en La Usina Y otra de las noticias importantes de la semana Que, bueno, venía generando polémica Es la ley que tenía que ver con los médicos residentes Vamos a conversar con Leín Bullientini Vocero de la Asamblea de Médicos Residentes de Caba Buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Pero muy bien. Bueno, esta ley duró una semana porque el proyecto fue anulado, ¿no es así? Sí, ni siquiera llegó a ser ley porque no llegó a promulgarse directamente, pero sí, es así. Bien. Contarle un poquito a la gente que tal vez lo escucha de oído, ¿en qué a ustedes los perjudicaba esta ley, este proyecto en realidad? Esta ley venía, primero que nada, que no nos tomaba como trabajadores y trabajadoras de la salud, a nosotros los residentes y concurrentes. En segundo lugar, a los concurrentes no les pagaba por su trabajo, o sea, decía que es un trabajo ad honorem, sin ART, sin oro especial, sin aportes jubilatorios. En tercer lugar, a nosotros nos venía, a nosotros, cuando digo a nosotros, venía a los residentes, los residentes. Sí, sí. Venía a desengancharnos directamente, nuestro sueldo quedaba por fuera de la actualización de la carrera profesional, ya no dependía de eso, eso quedaba muy, muy, muy poco claro. Entonces, lo que venía a decir era, de alguna manera, bueno, no pueden cobrar menos que ahora, pero tienen que actualizarse solamente por negociación colectiva, ok, pero con respecto a qué sueldo, digamos, y más con la inflación que estamos teniendo en estos días. En tercer lugar, en cuarto lugar, venía a establecer regímenes de hasta 64 horas laborales por semana, días hábiles y no hábiles, esto es 8 horas de lunes a viernes, más una guardia de 12 los sábados y otras los domingos, para ponerte un ejemplo. Para nosotros no existía de esta manera, ni sábado, ni domingo, ni friado. La verdad que nos preocupaba, nos preocupaba un montón esto, digamos, porque la verdad que, en comparación con la otra ley, que estaba explícitamente cuánto teníamos que trabajar de lunes a viernes, y por fuera, decía, los fines de semana y los feriados, ahora era totalmente regresivo ya a ese punto. Por otro lado, establecía un régimen disciplinatorio, en el cual, si nosotros, por ejemplo, ofendíamos a la administración, podían resentirnos el... ofendíamos moralmente a la administración, nos podían rescindir el contrato, pero nosotros no teníamos con esta ley que se vetó ningún organismo de control a los servicios que incumplan directamente con esta ley, digamos, que nos hagan trabajar más de 64 horas, con condiciones de no supervisión, etc. Ustedes, el jueves por la tarde, se organizaron una asamblea y emitieron un comunicado, en parte con estas cosas que me estás contando, pero también con acciones para continuar con la lucha que ustedes llevan a cabo. ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, nosotros entendemos que tiene que haber una ley de residentes y no un corriente nueva, pero no realtada en estas condiciones. Por lo tanto, nos mantenemos en un estado de asamblea, el lunes hay asamblea por hospitales, y el miércoles hay una asamblea general de CABA, en el cual ya nos tenemos que empezar a armar un cuerpo de personas, de trabajadores, para empezar a reactar nuestra propia ley, y así cuando vayamos a la mesa con el Ejecutivo, que también arrancamos esa victoria a partir de la lucha, tenemos otra manera ya de negociar y también de saber lo que queremos hacer en nuestro trabajo. Bien, muchísimas gracias y bueno, estaremos expectantes para ver qué definen en la próxima reunión de este lunes, entonces. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hablamos con Lain Bullientini, vocero de la Asamblea de Médicos Residentes de CABA. El resumen semanal de toda la información. La usina. Generador. Gracias. 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 7 de diciembre, nos toca Diario Popular, bueno, la nota de comienzo de Diario Popular dice, Yanina Latorre confirmó que está separada de su marido, Diego iniciará acciones legales. Otra triste noticia en el Diario Popular, fue asesinada a puñaladas por su expareja policía, y está la foto de una muchacha muy jovencita. Bueno, la nota central de la tapa dice, Fernández presentó a su gabinete y dijo que ya estamos trabajando con el FMI. Alberto, los convoco a la epopeya de hacer otro país. La foto de la presentación de la conferencia de prensa de ayer, y dice, el presidente electo se encargó en persona de presentar a cada uno de los ministros que lo acompañarán, y destacó la enorme confianza que tienen ellos. En el reparto de cargos, el albertismo salió ganando, pero también tuvieron lugares importantes dirigentes cercanos a Cristina Kirchner y a Sergio Massa. Alberto F. garantizó medidas para los que menos ganan. Debajo dice, ¿quiénes son los nuevos ministros? Noticia que estará desarrollada en el cuerpo del diario. Martín Guzmán a cargo de economía. Primera meta presidencial es reanimar el consumo. Las noticias deportivas de la tapa del diario popular cayó 1 a 0 con Banfield en Avellaneda. El rojo perdió y los hinchas explotaron. El único gol lo marcó Mauricio Lollio. Independiente quedó lleno de dudas. Elecciones en Boca. Maradona y hasta el Indio Solari juegan en comicios. Con la Guardia Alta. Gallardo con toda la intención de ir por más. Con la artillería completa ante Colón. Esas fueron las noticias del diario popular de este día. Vamos a continuar con el diario La Prensa de hoy. Por supuesto, bueno, la prensa, la foto de la presentación de ayer, el equipo de Alberto. Alberto Fernández anunció su gabinete con mucha gente porteña de confianza. Algunas cajas importantes para la Cámpora, la ANSES, el PAMI y Aerolíneas. Y la sombra poderosa de Cristina con Carlos Zannini como procurador del Tesoro. El jefe de gabinete será Santiago Cafiero. Ministro de Economía, Martín Guzmán. Discípulo de Jobset Stills. Producción, Martín Culfas. Relaciones Exteriores, Felipe Solá. Guado de Pedro. Defensa, Agustín Rossi. Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Salud, Ginés González García. Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. Habitat, María Eugenia Bielsa. Trabajo, Claudio Moroni. Justicia, Marcela Lozardo. Obras Públicas, Gabriel Catopodis. Transporte, Mario Meoni. Educación, Nicolás Trota. Ambiente, Juan Cabandié. Ciencia y Tecnología, Roberto Salvareza. Agricultura, Luis Basterra. Turismo y Deporte, Matías Lamens. Cultura, Tristán Bauer. Seguridad, Sabina Frederick. Híper Garantismo. Gustavo Vélez se encargará de la enésima reforma del Estado. En la parte superior del diario La Prensa, en su tapa, una foto de Raúl Alfonsín, animal político. Un filme del director, Juan Valdana, revaloriza la figura y el legado de Raúl Alfonsín. Nueva etapa. En la cuna del ballet, Iñaki Urlezaga estrenó una obra que en el 2020 llegará al Bolsoy. También en el diario La Prensa, claves de la economía, riesgosa emisión monetaria, una ventana al mundo, vieja nación versus república evolucionada. Subió el merval y el Banco Central compró reservas. Los mercados reaccionaron bien. Es el nivel más bajo desde L. Johnson. Desempleo del 3,5% en Estados Unidos. Se dispara el precio de la carne. Primer reto del agro al nuevo gobierno. Y la noticia deportiva del diario La Prensa. El rojo dejó pasar otra oportunidad de pelear la punta. No todo es fútbol, afortunadamente. Nos queda la Superliga para evadirnos. Excepto que usted sea simpatizante de Independiente. El rojo dejó pasar otra oportunidad para pelear la punta al caer 1 a 0 en su casa con el renacido Banfield. El gol lo marcó Luciano Lollio de cabeza en el segundo tiempo. Seguimos aquí en la usina. Perdón a los hinchas de Independiente si estoy diciendo mal el apellido del Lolo. Me acaba de corregir acá. De Banfield, perdón. Ya, ya, a esta altura. Como verán, de Banfield Independiente no tengo mucho. Es Lolo, es de Banfield. Mi corazón está con San Lorenzo, así que lo único que conozco son los jugadores de San Lorenzo y demos gracias. Bueno, vamos a seguir con algunas noticias que no son tan agradables, pero que están circulando. Que es el tema del caso de Carolina Ló. Si ustedes recuerdan, en mayo de 1996, en Tigre, fue uno de los casos policiales más resonantes de la Argentina. Vamos a hablar con Edgardo, el papá de Carolina. Hola, Edgardo, buen día. ¿Cómo está? Hola, qué tal. Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buen día. Bueno, lo estamos llamando porque circula la noticia que en febrero podrían liberarlo a Fabián Tablado. ¿Es así? Bueno, de acuerdo a lo que estuve hablando con el juez David, que es el que está encargado de la causa en este momento en San Isidro, a él le llega el expediente, porque es nuevo, este juez, llega el expediente con un cálculo de pena del 28 de febrero del próximo año. O sea que estamos a 80 días aproximadamente de tenerlo en la calle. Pero yo le pregunté al juez quién se había equivocado, quién se está equivocando. Porque en el 2012 a un juez lo condenó a dos años y medio más por amenazar de muerte a su mujer, por lo cual le retrajo todos los beneficios que tenía en la causa anterior, reitero, por reincidente. Volvió a 24 años y le agregó dos años y medio más y dice específicamente en el expediente que este chacal tiene que cumplir en forma efectiva 26 años y medio sin otro tipo de beneficios ni de salidas de cualquier tipo. Entonces digo, ¿quién se equivocó? ¿El juez anterior que dijo que tiene que cumplir en forma efectiva 26 años y medio? O que el que hizo el cálculo, entre comillas, con respecto al 2x1, que es lo que me estaba explicando el juez, y si acaso se aplicó el 2x1, ¿se acuerdan? La famosa y triste ley, y que tuvo reducción de pena. Yo le pregunté si esa reducción del 2x1, el juez también anterior lo había considerado como un beneficio, porque así realmente lo expresó, y no me contestó, porque en realidad David me estaba diciendo que lo que va a hacer, le va a pedir al fiscal, y toda la documentación necesaria para ver si ese cálculo es correcto o sí o no. Porque le agregue algo que él no sabía y que no estaba en el expediente que tenía, que son los peritos psicólogos y psiquiátricos que han hecho el estudio de este chacal, en la cual dice que no está apto para integrarse a una sociedad, todos son negativos, y es más, en uno de los peritajes, dice que está peor que en el año 96. Así que, a ver, vamos a poner un sentido común a la ley, a la justicia, en la cual si hay alguien que dice que no está bien para salir libre, y se lo saca porque dice que matemáticamente da, lo están o no se están exponiendo a futuras muertes anunciadas, porque cuando alguien como él dice, y lo dijo escrito en una de las cartas, que no es fácil matar, pero cuando tenés una muerte, te hace sentir omnipotente de la vida del otro, y es una adrenalina que tengo que volver a vivir, dice. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que vuelva a la cárcel con otro homicidio y con su mochila con otra muerte? Estamos exponiendo a decir, bueno, a ver, a quién mata para volverlo a poner en rejas. Ese es el pensamiento de todos, ¿no? Más allá que todos nosotros entendemos su dolor como papá. Digo, la lógica indica que una persona que tiene esos antecedentes, no voy a entrar en detalles de lo que ocurrió, pero terrible, que dijo después lo que dijo, que encima amenaza a su esposa y que según los diagnósticos podría seguir haciendo daño, no tendría que salir, ¿sí? Ese es el razonamiento. Claro, lo que pasa es que lo que tienen que entender, porque los jueces saben mucho de derecho, pero realmente de la parte de análisis psiquiátrico y demás no entienden absolutamente nada. Porque los perisos están diciendo que el psicópata, el psicópata no es un enfermo, el psicópata no se cura de tal manera, el psicópata sigue siendo psicópata. Pero después son los mismos jueces que se lamentan cuando estos psicópatas vuelven a cometer un crimen. Claro, pero se lamentan, pero en queda, porque, a ver, cuando se dan ese tipo de fallo, después no hay nada en la ley que diga, señor, usted es corresponsable de todo esto. No, claro, claro. Entonces, cuando cambie la ley, la cual ya en forma no tan gratuita, saquen a la calle, a ver, en beneficio del reo, pero realmente en perjuicio de una sociedad, a ver, el juez, si se hace cargo de lo que está haciendo. Es muy fácil agarrar la birome y firmar, pero lo que no tienen, lo que tienen, no es una birome, es un arma. Es un arma que nos están poniendo en la cabeza, sacándole a este tipo que no solamente amenazó a la mujer. Anteriormente, tuvo dos intentos de muerte con dos noviecitas que tenían en la cárcel. Una en la unidad 9 de La Plata y en la otra en la unidad 11 de Varadero. Sí, claro, pruebas hay muchísimas como para demostrar que este muchacho no debería salir, ¿no? Todas. Una vez un juez dijo, la verdad, que si le tiran todo el código penal por la cabeza se quedan cortos. No puede ser que en el año 98 dos jueces de la sala tercera de San Isidro, Margarita Vázquez y Fernando Mancini, no hayan considerado en 113 puñaladas, 19 golpes, encerrada en una casa que no podía salir. Dijeron que no había negocia ni ensañamiento. Entonces, eso es una vergüenza hacia la ley. Es una vergüenza porque es una burla hacia las víctimas. La víctima tiene que tener derechos. Y hoy vemos el código que todo es en beneficio del río. ¿Cuándo vamos a cambiar un poco la ley? Ahora, Edgardo, después de tantos años, ¿no?, de lo que pasó con Carolina sigue luchando contra esto que está pasando. Decir que la justicia no avanzó nada. Yo creo que desde el año 96 a la fecha es muy poco lo que se avanzó. A partir de lo de Carolina se empezó a cambiar lo que era emoción violenta y se aplicó la ley de femicidio. Cuando a mí el ministro de Justicia en su momento, Ricardo Casal, me llama por teléfono y me dijo, Edgardo, se aprobó la ley de femicidio. Y después de yo haberla leído, lo llamé y le dije, ministro, esta ley no sirve. Entonces me dice, ¿cómo? ¿Por qué no sirve? Porque se aplica cuando ya hay una muerte. Claro. Entonces, lo que tenemos que hacer es una prevención. Lo que tenemos que hacer es ejercer el derecho de la mujer, especialmente, en que no sea tocada. Hoy se viola la línea de protección que tiene la mujer, que tiene el psicópata, de cualquier manera. Para mí no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Entonces, cuando yo en el año 98, 99, dije que yo era, participé y que estaba de acuerdo con la pena de muerte, todos dijeron, no, porque si puede llegar a matar a un inocente, señores, vamos a ser conscientes, vamos a sacarnos la careta. La pena de muerte está instalada en este país. La pena de muerte la ejecuta el delincuente todos los días. Cada 24 horas hay un femicidio, más los otros que están simplificados de otra manera. Son penas de muerte que la ejecuta el asesino, el violador, o quien fuera, sin que tenga en la víctima un abogado que pueda apelar, en este caso, 113 puñaladas. Sí, claro. Ni a un juez tampoco que le pueda dar a Carolina la libertad de un cementerio. Entonces, vamos a ser conscientes, vamos a poner las cosas como son, porque si no estamos en un mundo de otra vez, estamos defendiendo al violento y estamos defenestando a la víctima, no puede ser que al asesino entre a la cárcel como tal y sale como doctor, porque le dan todos los elementos y todas las herramientas para una carrera universitaria, cuando nuestros hijos no pueden a veces porque la carrera es cara, porque la carrera es larga, porque realmente trabajan y no le dan los tiempos y quedan abandonados en mitad de carrera. Entonces, a ellos le dan los vehículos para salir o vienen los profesores a la cárcel, le dan todo el tiempo con una biblioteca para que puedan estudiar y ¿saben lo que dijo Tavlado? Yo voy a tratar de ser abogado para defender a la población carcelaria, quiere decir que le estamos pagando una carrera a alguien para que defienda la violencia. ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? O esos ojos están tapados como la figura de la justicia que casualmente es una mujer y casualmente también está sentada, fíjate vos que está representando perfectamente a la justicia. Está sentada, no se mueve, no se levanta ni camina, está con los ojos vendados porque no ve la realidad, no usa la espada que tiene ahí lo peor, que tiene una túnica con varios bolsillos y muy grandes para poder ejercer las decisiones. Eduardo, yo noto que obviamente uno sabe que hay dolor, hay bronca y lucha por Carolina pero lo admirable es que siga luchando no solo por lo que le pasó a ella, sino para evitar que haya otras Carolinas y eso es para destacarlo. Mira, yo digo siempre lo siguiente, yo me levanto todas las mañanas para dar batalla en esta temática a pesar de haber perdido una guerra. hoy tengo una fundación que es la fundación Carolina Nó lucha contra la violencia de género y feminicidio en lucha por gente que yo no conozco en lucha poniéndole abogado, poniéndole psicólogo, poniéndole psiquiatra, poniéndole especialistas en psicópatas absolutamente gratis porque tienen que tener alguien que la respalde. Hoy la justicia no se está respaldando. Yo creí hace 23 años y medio que la justicia iba a ser justicia y fíjate vos que toda mi lucha en todos estos 23 años fue contra la justicia, contra los jueces. Bueno, en el año 28 era increíble que la sala tercera de San Ingeniero con Margarita Vázquez a la cabeza diga que no haya de bocía ni ensañamiento a 113 puñaladas dije en ese momento que a Carolina le aplicaron la puñalada 114. Este fue un femicidio que en ese momento no era femicidio pero bueno, después fuimos jugando cosas en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo por la ley 4547 está articulado que el 27 de mayo sea el día de la no violencia del noviazgo y en esa ley dice que en los colegios y en las escuelas ese día tienen que hablar de la violencia de género hacia los primarios o secundarios no sé si se cumple no sé si se cumple pero la ley está se ha hecho muchas cosas pero falta mucho por hacer perdón se va a hacer la fiscalía y la comisaría de las mujeres con el nombre de Carolina pero tenemos que concientizar tenemos que concientizar realmente yo siempre le digo a las mujeres una frase y esto lo repito ahora porque creo que tiene que quedar en la cabeza de la mujer cuando te dicen yo te amo está todo muy lindo muy romántico pero después si yo te amo se transforma en yo tú amo se cambia una sola letra la E por la U te amo tú amo cuando es tú amo la mujer se transforma en una herramienta en algo que está bajo el dominio de este psicópata realmente ahí ahí tienen que hacer la decisión de separarse porque corren peligro la vida obviamente Edgardo muchísimas gracias por todo lo que está haciendo y espero que este hombre por así llamarlo no salga perfecto yo agrego a esto el teléfono de la fundación por favor 15 50 51 72 83 50 51 72 83 para ayudar en lo que se pueda porque poco y nada a veces se puede hacer sin la ayuda tampoco del Estado pero bueno la voluntad está y el nombre de Carolina está yo te agradezco a vos y a todo tu equipo por mantener viva como siempre digo la llama de Carolina un abrazo grande Edgardo un abrazo buen día hablamos con Edgardo aló papa de Carolina el resumen semanal de toda la información la usina generador de noticias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de santiago del estero sigamos creciendo la información que pasa por eco está en ecoya.com punto ar ecoya.com punto ar llegó mgn salud medicina privada mgn salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a mgn salud al 46 29 33 51 y aprovecha tus aportes recorda 46 29 33 51 con mgn salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ss salud.gov.ar 0800 222 72583 renem número 11 79 24 conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 el resumen semanal de toda la información la usina generador de noticias secaitra cámara de empresas de software vial gestión profesional y transparente con tecnología de avanzada sabías que en la ciudad si estás por alquilar tenés garantía VA que te brinda una garantía accesible y segura si no contás con una propiedad lee más sobre garantía VA en el chat de la ciudad en whatsapp 11 50 500 147 van buenos aires acción energy la más alta calidad en combustibles en la ciudad autónoma de buenos aires vivir mejor es ley legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires www.legislatura.gov.ar ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados coto y todos los martes en supermercados día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar hoy Banco Ciudad te quiere ver crecer promocionalidad para la república argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito para más información consulta en bancocidad.com.ar conforme a R900 en septiembre 2017 TNA y efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo bienvenidos a aeropuertos Argentina 2000 es momento de ponerte en modo aeropuerto ¿Qué te gustaría comer antes de viajar? ¿Una rica ensalada? ¿Pastas? ¿O una hamburguesa? Vení temprano y elegí el sabor que quieras Aeropuertos Argentina 2000 el lugar donde tus emociones toman vuelo La Usina Algo está pasando Es que te quiero dando amor Nada está cerrado Luce como el mundo de hoy Me estaba preguntando Me estaba preguntando Estaba siempre me Y así El Dios se estaba enoxidando Yo estaba por creer No te dejes tanto de mí No te dejes tanto de mí No estaba preguntando, no estaba preguntando Estaba alucinando bien Estos estaban tan cromados Estaba por creer en él De modos Sí Ah, todos en mí No te dejes tanto de 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 mí No, 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 no. No te alejes nada, no, no te alejes nada a mí. No, no te alejes nada a mí. No, no te alejes nada a mí. No, 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 no. Así que, listo, a disfrutar del fin de semana. Primero terminan de escuchar la usina y después salen a correr, a caminar o a pasear un rato. Vamos con más tapas de los diarios. Página 12, que no la hemos leído, vamos a ver las noticias de su tapa. Dice, negocios incompatibles y encubrimiento. La titular de la OA, Laura Alonso, y el ex ministro Juan José Aranguren fueron procesados por haber favorecido a la petrolera Yel. También se van las rejas. Hay una fotito de las rejas que están en Plaza de Mayo, previa a la Casa de Gobierno, y dice, Horacio Rodríguez Larreta se comprometió a retirar las rejas de la Plaza de Mayo. Fue un pedido de Alberto Fernández. Por supuesto, nuevamente, como van a encontrar hoy en todos los diarios, la foto de la conferencia de prensa de ayer de Alberto Fernández y su futuro gabinete. Aquí están, estos son, titula Página 12. Alberto Fernández presentó un gabinete a la medida del frente que encarna. Integra viejos compañeros de militancia con debutantes en áreas clave. Martín Guzmán será el ministro de Economía para renegociar la deuda. Junto a Matías Culfas, tendrá que concretar el sueño de todo el gobierno, volver al desarrollo. Dice, Propaganda, uno de los títulos de tapa de página. Cuando Alberto Fernández presentó a Ginés González García como ministro de Salud, contó que pensó en otros nombres, pero al final se convenció de que tenía que ser él. Es como la vieja propaganda que decía, usted camina y camina, y al final compra en... puntos suspensivos. No dijo la marca, pero la publicidad era la de la fábrica de muebles Sadima. Confesamos que el chivo fue totalmente gratis, quizá no sepa que todavía existimos. Más de 50 años apoyando a la industria nacional y el trabajo argentino. Un saludo, presidente, y suerte en su gestión, señalaron contentos y agradecidos desde la cuenta de Twitter de la empresa. Otro de los pequeños títulos que aparece en el borde inferior de Página 12, La República, Sociedad Anónima. Lo que no hay que hacer, escriben dos de los periodistas del diario que ustedes podrán ver en el interior. El gobierno porteño logró aprobar en la última sesión de la legislatura varios proyectos de venta de tierras públicas, como los predios de Costa Salguero y Punta Carrasco. Inmobiliaria Pro, titura el diario. Y lo último, una nota de Mario Weinfeld, con la impronta del presidente, y no era grieta, por Sandra Russo. Esos fueron los títulos del diario Página 12. Vamos a seguir con el diario Perfil de este sábado 7 de diciembre. Hay una fotito de Aranguren y Alonso y dice, Macristas en tribunales, procesan a Aranguren y Alonso por el caso Shell. Nuevamente, central, la foto de Alberto Fernández y su futuro equipo. Aumentos de emergencia. Nos ocuparemos de los jubilados y de los salarios más bajos. La herencia. Ojalá recibiera el país que ve el presidente. No tiene nada que ver con lo que veo. Este comentario fue a raíz de lo que le preguntó un colega en la conferencia sobre la cadena nacional de Mauricio Macri. Y Alberto Fernández, esto fue lo que respondió. Gobierno, en mi gestión quiero que se trabaje con absoluta transparencia y honestidad. Debajo de la foto, el epígrafe dice, alineados. Fernández presentó a los principales funcionarios que lo acompañarán. Entre sus ministros y secretarios vuelven, Zanini, Ginés y Belis. Frédéric, Marco del Pond, Bielsa, Ibarra y Todesca, las mujeres clave del gobierno. Uno de los títulos más grandes también, sello albertista. Armó gabinete equilibrado con Cristina Fernández de Kirchner y aliados. A su gente de máxima confianza sumó kirchneristas, masistas y representantes de gobernadores e intendentes. Falta definir segundas líneas y quién manejará los espías. Guzmán a Economía, hizo el plan para la deuda y negocia con el FMI. Noticias, otros títulos del diario. Macri se despide con un acto a plaza llena. Será el único orador. Ayer saludó a los granaderos a caballo. Y hay una foto de Mauricio Macri en un caballo. Otro de los títulos, Sabelo 1, existe una solución para la economía. Escribe Jorge Fontevecchia, les leo el comienzo, porque después hay que ir a la contratapa para leer la nota completa. La economía no tendría que ser el problema más difícil de resolver entre los que deberá enfrentar Alberto Fernández durante su presidencia si tomara una medida fundacional y no imitara el gradualismo de Mauricio Macri. Como se explicó en esta columna el domingo pasado, el ajuste ya lo hizo Macri. Hay superávit comercial, casi equilibrio fiscal, menos 0,5%, y el déficit cuasi fiscal en pesos, los intereses por las LELIC. Se soluciona con la misma medida que se precisa aplicar para que la economía vuelva a crecer sostenidamente. Reducir drásticamente la inflación con un plan. Y la última noticia, algo social, civil y fiesta. A los 81, Cormillot se casa con una médica. Primero en Las Vegas, ahora en el país. La médica unos tantos años menor que Cormillot. Esta fue la tapa del diario Perfil del día de hoy. Ya sufriste cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca Tu esqueleto te trajo hasta aquí Con un cuerpo hambriento y veloz Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, bailar Es tan simple así, no podés elegir Claro que no siempre ves, resulta bien Atado con doble cordel, el de simular No querés girar maniatado, querés colear Y a remolinar Medito acrobacias y saltas, tu secreto es La suerte del principiante no puede fallar Alguna vez quizás se te va la mano Y las llamas en pena invaden tu cuerpo Y caes en manos del ángel de la soledad Y el gracias a Dios tampoco cree en lo que oye Ángel de la soledad y de la desolación Preso de tu ilusión vas a bailar, a bailar, a bailar, bailar Por mis penas bailar Y por tu soledad Entrevistas, reportajes, notas En la usina Por cadena de Radio Eco Argentina Para todo el mundo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos Bueno, vos ahora te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora Cuando llegue a casa te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 La usina Seguimos en la usina Sigue subiendo el calorcito también Ya a las ocho y media Algunos estarán despertando Otros ya nos siguen desde tempranito Nos quedaron algunas tapas de diarios Por ejemplo, el diario El País Para saber lo que pasó ayer Con estas conferencias de prensa Y otros temas más Estados Unidos 464 denuncias Por violación en coches de Uber México López Obrador gana poder En la Suprema Corte Brasil La carne de vaca Se convierte en un lujo Hay un título que dice Un video muestra las últimas horas De un joven guatemalteco Una agonía grabada en la frontera De Estados Unidos En Los Ángeles Carlos Hernández era un guatemalteco Que cruzó de México a Estados Unidos En mayo Fue detenido y enviado a un centro De detención temporal Seis días después Una enfermera Le tomó la temperatura Y le diagnosticó gripe Hernández fue hallado muerto Al día siguiente Tenía 16 años Un video divulgado el jueves Muestra las últimas horas De agonía del menor Y congresistas demócratas Han denunciado que la crueldad Contra inmigrantes en la frontera Es deliberada por parte Del gobierno de Donald Trump Hay una foto Que muestra La participación de manifestantes Por el clima celebrada en Madrid Multitudinaria Les digo La foto es contundente Una gran marcha exige en Madrid Medidas urgentes Contra la crisis climática Crisis climática se dice Los líderes nos traicionan Basta ya Clama la activista Greta Thunberg Gran protagonista de la protesta El clamor contra el cambio climático Reunió ayer en Madrid Entre 25.000 y 35.000 personas Según cálculos de este periódico Que salieron a la calle Para exigir medidas concretas A los casi 200 gobiernos Que negocian en la capital española Acciones contra la crisis climática La joven activista Greta Thunberg Tan asediada por la multitud Que tuvo que hacer parte Del recorrido en coche Denunció los escasos avances Y pidió acción Los líderes Nos están traicionando Basta ya Dijo Queremos cambio No climático O de Madrid central Al planeta central Fueron algunas de las pancartas Que agitaron millares de personas Lucieron también muchas Contra el gobierno De Sebastián Piñera en Chile Que inicialmente Iba a acoger la cumbre Por la dura represión De las protestas Una rockstar en Madrid Titula el diario Hablando de Greta Y su lucha Bolsonaro da refugio A 21.000 venezolanos En un día El doble que desde 1997 Brasil reconoció En un solo día A 21.432 venezolanos Como refugiados Se trata de una cifra inédita Que supone el doble del total De los ciudadanos De esta nacionalidad A los que se había concedido asilo Desde 1997 Cuando los gobiernos De la región Están endureciendo Las condiciones Para recibir A los miles de venezolanos Que huyen de su país El presidente Jair Bolsonaro Se ha comprometido A asumir La grave Y generalizada Violación De derechos humanos En Venezuela Los últimos títulos Del diario El país Hablan de Peter Hank El noble de la discordia El premio Reabre la vieja polémica De si se debe Separar al creador De sus ideas Políticas Y la última Cuatro escritores Hablan sobre Sus países En la FIL La literatura La literatura de los olvidados En América Latina América Latina Se ha echado a las calles La ecuatoriana Marta Fernanda Ampuero El colombiano Felipe Restrepo Pombo La chilena Arelis Uribe Y el boliviano Wilmer Urrelo Analizan la convulsa Situación Que vive En cada uno De sus países Estos fueron Los títulos Del diario El país Y nos vamos Un poquito al deporte Aunque ya dije Algunas cosas Que había En pequeños Títulos de etapas Pero vamos Al diario Olé Boca Objeta en la lista De Amial Y Román Elecciones En cancha Enmarrada Titula Olé Perdió el rojo Poné a los pibes Banfield le ganó Con gol de Lolo Ahora bien Y el Libertadores Fue un estallido De reproches Con el 9 del 12 Se festejará Toda la vida Dijo Gallardo Del aniversario De la Copa Versus Boca Sobre su futuro Fue ambiguo Donofrio Sabe lo que pienso Una foto de Gallardo Y dice River Siga el baile Y hay una foto También de la tapa De Olé 9-12 del 19 Y va el primero Revista para coleccionar De Olé Para los hinchas De River Y esos fueron Los títulos De la tapa De Olé ¡VoITA ha sido El deduction Y va la Earn ¡Veza el pibes Tiempo Vino Siguiente 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 Tomah Siguiente Siguiente Encore And quelque Siguiente Siguiente Gracias. 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 Rosendo, le voy a mencionar algunas perlitas que me llamaron un poco la atención. Zannini, no me lo impusieron, no hacía falta la aclaración tal vez, ¿no? ¿Quién aclara, oscurece? No, a ver, yo creo que hay cargos que no integran el gabinete. No hay cargos que no integran el gabinete que tienen más peso, más influencia que un ministerio. Y acá es donde entra a jugar el ANSES, el PAMI, el IPF, la AFIP, la AFI, la UIF, la Procuración General del Tesoro. Y entonces, claro, este es todo otro análisis que todavía nos faltaría completar porque hay algunas cosas que todavía no sabemos. que nos va a revelar más precisiones sobre esta coalición política que es el frente de todos y que se ha trasladado en la composición, ¿no es cierto?, del gabinete. Y me parece que aún, y acá donde vemos, digamos, yo dije, bueno, en el ámbito del Ejecutivo, hay una presencia del tinerismo que yo dije es importante. El Procurador General del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado, es un cargo importante en el ámbito del Ejecutivo. Y ahí es donde iría Zannini y sería un hecho que nos confirmaría, yo diría, la presencia del tinerismo en el Ejecutivo. Bien, la ministra Federico, que dicen todos que es hipergarantista, ¿esto demuestra el rumbo que va a tomar el gobierno de Fernández? Sí, yo creo que definitivamente sí, y me da la impresión que esa designación es otra designación que nos estaría revelando la respuesta del tinerismo en el Ejecutivo. Fue público, fue público que inicialmente, durante varias semanas lo fue, es decir, lo fue hasta hace una semana, yo diría. El candidato para acudir al Ministerio de Seguridad, que es un ministerio muy importante, dada la situación y la prioridad que la opinión pública le pone al tema, era, digo, Golgad. Golgad es un hombre, ¿no es cierto?, de otra línea y del sector de masa. Pero acá hubo un cambio y el cambio, en términos políticos, podemos interpretarlo como una de las oposiciones dentro del Ejecutivo que responderían al tinerismo. Y sí, yo diría que es una orientación, fue, ¿no es cierto?, subsecretaria de formación del Ministerio de Defensa, y bueno, sus declaraciones públicas, ¿no es cierto?, además de los gobiernos, representan la línea garantista. Es decir, una línea totalmente opuesta a la que tuvo el marquismo en esta área. Claro. Guzmán, como Ministro de Economía, tal vez para los que saben o conocen un poco más de política o lo conocen a Guzmán, pero para la gente que le suena desconocido, ¿quién es Guzmán? Bueno, yo, por lo que yo no lo conozco, en lo que he leído, ¿no es cierto?, de sus antecedentes, nos dice que es un economista con buena formación en el área académica. Ahora, en cuanto a su orientación, ¿no es cierto?, muchas veces a los economistas se los divide en ortodoxos y heterodoxos. Los ortodoxos más, los que siguen las reglas, llamémosle así, el neoliberalismo y heterodoxos, los que no. Dijo Alberto Fernández ayer que especialmente su gobierno iba a ser de diálogo, de consenso. ¿Con este gabinete uno puede esperar que así sea o es solamente algo que dijo? Vamos a tener diálogo en algunas áreas y en otras, lo contrario. No me parece que sea el diálogo de todos y la confrontación de todos. Acá en cada área vamos a tener algunas actitudes diferentes. A mí me da la impresión, volviendo un poquito para el principio, que en el sindicalismo va a predominar el diálogo. No sé si es lo mismo que va a suceder con el sector agropecuario. ¿No es cierto? No, no, no. Entonces me parece que la actitud política en términos de diálogo o confrontación va a depender en gran medida de cada área. De todas maneras, Alberto pintó claramente que no va a ser todo Rosas, no va a ser todo rápido, porque pidió que todos se sumaran a esta gesta histórica, digamos, a esta hipopeya. ¿Está pintando que la situación es difícil? Sí, pero seguro. Y la situación es muy difícil y hereda una situación realmente muy complicada, sobre todo desde el punto de vista de la economía, pero también en términos sociales, como vimos la semana pasada con el informe de pobreza de la UCA, que está por encima del 40%, es decir, estamos en la peor situación social, salvo la crisis del 2001-2002. Pero además, los pronósticos de la economía, tanto los organismos internacionales como el Fondo Monetario, como los economistas privados en Argentina, bueno, y nos están dando para el año, ¿no es cierto?, para el año 2020, una caída del PBI cercana al 2% y una tasa de inflación cercana al 40%. Y con esos números en cuanto a la economía y en cuanto, ¿cierto?, a la inflación, bueno, en el 2020 no se va a bajar, ¿no es cierto?, la pobreza ni el desempleo. Y esto es algo que hay que manejar en materia de las expectativas de la gente. Siempre cuando un gobierno nuevo, y más que ese gobierno es de origen penalista, en consecuencia tiene por lo menos la mayor parte del voto popular, hay una expectativa de cambio. Y la circunstancia me parece que hace muy difícil que ese cambio se pueda ver rápido, en 1, 2, 3, 4, 5 meses. Esto va a requerir, ¿no es cierto?, por parte del gobierno una estrategia muy precisa, muy inteligente, para lograr que las expectativas no satisfechan en el corto plazo, en precio del costo político. Rosendo, esto de que a Cristina y a Alberto no se los vea juntos hasta ahora, ¿qué lectura se le puede dar? Porque ayer no estaba Cristina. Yo creo que ayer no estaba Cristina deliberadamente, me parece, para evitar que se diera la imagen de que Cristina estaba detrás del nuevo gabinete. Hay un dato que es real, ha habido una influencia relevante en el armado del gabinete, pero me parece que a Alberto Fernández no le conviene, por lo menos en este momento, que esa situación, que para mí es real, se manifieste en la imagen, ¿no es cierto?, de la política. Ahora, aquí, ¿no es cierto?, no esté presente Cristina, que para mí es una estrategia política y la entiendo y creo que es razonable, me parece que no esté implicando que Cristina no tenga influencia política. Además, hay un área donde es el Congreso que la influencia política de Cristina es evidente y consulente. Y hay un área del Ejecutivo, cuando analizábamos una y otra cartera, que nos muestran que es, no digo consulente, pero importante. Pero, en estos días, una estrategia política sensata, me parece que hace aconsejable que esa presencia no sea evidente. Y ya me voy al gobierno saliente, ¿no? ¿Era necesaria la cadena nacional de Macri? ¿Benefició o no su imagen? A ver, yo creo que Macri, como cualquier presidente, tiene derecho a defender y justificar su gestión. Ahora, me parece que esa cadena nacional, en este momento, va a tener un efecto político que para mí es negativo. Va a reabrir o alentar nuevamente la grieta. Porque frente a esa conferencia de prensa de Macri, vamos a tener, ¿no es cierto?, vamos a tener otra manifestación política en torno al 10, donde va a haber una refutación a esa conferencia de prensa de Macri. Además, tenemos el 7, hoy, la movilización convocada por Macri en la Plaza de Mayo, el 10, la movilización convocada por Alberto Fernández el Día de la Asunción. Y me parece que el efecto político de esto, como conjunto, es que en torno a la asunción del nuevo gobierno, la famosa, la polémica grieta, la vamos a tener más profunda que hace una semana. A ver, yo pienso, ¿no? Tal vez alguna gente piense lo mismo, otras no. Hacer una marcha hoy, no todo el mundo fue a las marchas por apoyar a Macri, muchos fueron por apoyar el sistema que se venía trabajando hasta ahora, el modelo, digamos. ¿Qué pasa si hoy Macri no logra la cantidad de gente que esperan convocar? Bueno, a mí, supongo, bueno, me parece bastante claro que esta marcha ya juega en función del futuro, juega en función del objetivo político de Macri de ser el líder de la oposición al nuevo gobierno. Bueno, si esta marcha fracasara o juega en materia de concurrencia, lo que esto produciría como efecto político es debilitaría o tener una señal negativa para ese objetivo de ser el líder de la oposición. Si fuera muy exitosa, creo que este objetivo se fortalecería o adquiría, ¿no es cierto?, mayor probabilidad. Ahora, si estamos hablando de liderazgo, oficialismo, oposición en estos días, ¿no es cierto?, en este carácter, cuidado, por lo menos en mi opinión, con la reapertura de la grieta. Bien, clarísimo, Rosendo. Muchísimas gracias, un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Rosendo Fraga, analista político. Entrevistas, reportajes, notas, en la usina, por Cadena de Radio Eco Argentina, para todo el mundo. Y seguimos hablando un poquito de lo que se viene, hablamos también del tema económico, salarios, empresarios, y vamos a conversar con Marcelo Fernández, presidente de SEGERA, Confederación General Empresaria de la República Argentina. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes, ¿cómo vas? Muy bien, muy bien. Marcelo, sabemos que ayer tuvieron una reunión muy importante con la CGT y queríamos saber un poquito las conclusiones de esta reunión. Bueno, sí, ayer las Confederaciones Empresarias, la mía, la SEGERA, la CAME, la Confederación General Empresaria de Empresas, fuimos a presentar el acuerdo que hicimos confederativo a nivel PYME para recrear, recuerdan, la vieja SEGERA, la Conferencia Económica, la de GESBAR, ¿no? La que fue justamente signataria del Pacto Social con la propia CGT. Por eso para nosotros era un momento histórico llevar este acuerdo y mostrarle que estábamos unidos trabajando para recrear una entidad que realmente fue muy importante en la Argentina. Y esto fue muy bien decidido, por supuesto, por ellos, dado que también están tratando de ver cómo pueden unificar al movimiento obrero en que las PYME íbamos juntas, pero con propuestas, María Esther, porque una cosa es una reunión política, pero son momentos realmente de trabajar, de poner material aquí, ya que tanto se habla del acuerdo económico y social o del famoso pacto social, debíamos llevarle propuestas. ¿Y cuáles fueron? Muy rápidas. Una, por supuesto, si vamos a la casa de los trabajadores, a hablar de una recomposición salarial. Nosotros sabemos, si vivimos en el mercado interno, que necesitamos recomposición salarial para que vuelva el consumo, el mercado interno y con esto el círculo, incluso el crecimiento y el desarrollo. Pero tiene que haber medidas para esto, porque las PYME, María Esther, estamos en el peor mes, digamos, de erogaciones. ¿Cuáles son? El mes de diciembre de los trabajadores, el medio guinaldo, y el 90% de las PYME da vacaciones. Imagínate que esas tres cosas generan impuestos, que se ven en el 10 de enero. O sea que deberíamos pagar las cargas y aportes patronales del 10 de enero de las tres cosas. En un contexto de baja de la producción, baja de la capacidad instalada industrial, hoy produciendo, baja de lo que, obviamente, todos los índices indican el consumo, y, por supuesto, tasas de interés altas, el comercio exterior no administrado, es decir, importaciones libres. Con lo cual, imagínate que si vamos a hacer un esfuerzo de una recomposición salarial, y va el producto importado, y encima tenemos estas tasas para financiarnos, realmente, es decir, a la PYME, bueno, muchachos, van a la quiebra o cierren, o no sé, o vendan todo lo que tienen para poder pagar. Y, por supuesto, justamente le pedimos que para la recomposición salarial, de la cual estamos de acuerdo, debemos tomar urgente esta batería de medidas para mejorar la situación de las PYME. Marcelo, ¿qué trabajo queda por hacer? Nos explicaste lo que pasa, nos explicaste la situación, sabemos, conocemos. ¿Qué pasa a futuro? Digo, ¿por qué? Porque ustedes presentaron estas propuestas, pero, además, también hay un cambio de gestión que viene acompañado con distintas medidas que se están perfilando. ¿Cómo esperás el futuro más cercano? Bueno, justamente, si nosotros podemos tomar estas medidas, rápidamente, es decir, administrar el comercio exterior, bajar más tasas de interés, que la FIP nos saque los pies de encima, y nos diga, bueno, ustedes no son... Pero, digo, ¿te sentís confiado de que esto pueda llegar a pasar? Es que, si no tuvimos esta confianza, estamos fritos, porque si vamos a seguir, o continuar con esta política, la cual descarto de plano, porque conozco a los funcionarios que asumieron, y realmente piensan totalmente diferente en cuanto a la política productiva laboral. Yo creo que van a tomar medidas urgentes ahora, la primera que se habla, que se decía, y como son los medios, que hablan de un decreto para dar un aumento único, no puede ser dado así en ese contexto, porque realmente nos van a enfrentar entre trabajadores y empresarios, y los empresarios, y sobre todo las primas, vamos a decir que no podemos. Entonces ya empezamos mal. Por eso digo, si hablamos de recomposición salarial, tenemos que hablar de tres o cuatro medidas urgentes para que las pymes podamos absorber ese aumento. Y una muy fácil, Marister, nosotros tenemos que pagar, como te dije, erogaciones muy altas en cuanto a impuestos. No hablamos del bolsillo del trabajador, sino de impuestos. Por eso, ¿por qué no pensar que parte de lo que tenemos que pagar, por ejemplo, de cargas sociales en el mundo guinaldo, o de las vacaciones, ponerlo en el bolsillo de la gente y que el gobierno nos financie ese pago? Entonces, ahí ya empezamos a recomponer el salario, con eso la gente consume, y vamos a generar más IVA, más ganancia, más ingresos brutos, más impuestos al cheque. O sea, le aseguramos más recaudación por suba de la actividad. Con esto podríamos reactivar rápidamente el mercado interno, y no es una idea loca, sino pedir al Estado que no me cobre todo junto, sino que me deje financiarlo para ponerle lo que yo le daba al Estado cuando se le dio el bolsillo a la gente. Marcelo, ¿ustedes supongo que tienen así una idea de la cantidad de pymes que cerraron, o si hay más pymes que hace, no sé, uno o dos años atrás? ¿Cómo está esa situación? Mirá, en el deber, en el haber, el gobierno se va con 21.000 empresas menos. Uno se agrande un poco más, un poco menos, pero ponele, vamos a... Sí, redondeando, sí, sí. 21.000 empresas menos de cuando asumió. Son muchas. Por lo cual, eso te genera, si vos tomás un promedio, 10 trabajadores oficiales, o sea, blanco, ¿no? Lo que se dice, inscritos en la empresa, estás hablando de tener 221.000 puestos de trabajo menos. Sí, claro. 120.000, 210.000, más o menos puesto de trabajo menos. Esto ya es tétrico, porque realmente volver a abrir una empresa cuesta muchísimo, es muy fácil cerrarla. Sí. Cerrás con llave y te vas. Abrirla cuesta mucho. Con lo cual tenemos una gran preocupación, porque, bueno, ahora hay que volver a poner el aparato productivo, no solamente para abrir eso, sino para que las que están continúen funcionando. Va a ser un trabajo muy arduo, por eso fue nuestra reunión ayer, como CEGEDA, como CAME, como CEGEDA y con el movimiento obrero. La verdad que teníamos una reunión muy buena, donde fuimos muy bien recibidos, y nuestras propuestas fueron bien recibidas, y quedamos en trabajar en conjunto, y que ellos, dada la mayor presencia que tienen en política, por supuesto, es innegable, lo iban a llevar a las más altas esferas, para que estas medidas que proponemos se puedan discutir, no tomar, porque hay que discutirlas rápidamente. Marcelo, muchísimas gracias, que tengas una buena semana. No, gracias a ustedes y a todos. Marcelo Fernández, presidente de CEGEDA, Confederación General Empresaria de la República Argentina. Antes de irnos, que ya nos queda un minutito, pronóstico para los próximos días. Hoy sábado, como les dije, máxima de 28. Domingo, mínima de 19, máxima de 32. Lunes, mínima de 20, máxima de 34. Martes, mínima de 24, máxima de 36. A prepararse para el veranito. Que tengan todos una muy buena semana. Nos encontramos aquí en La Usina, el próximo sábado en Ecomedios AM 1220. Secaitra, Cámara de Empresas de Software Vial. Gestión profesional y transparente, con tecnología de avanzada. ¿Sabías que en la ciudad, si estás por alquilar, tenés Garantía VA, que te brinda una garantía accesible y segura, si no contás con una propiedad? Lee más sobre Garantía VA en el chat de la ciudad en WhatsApp. 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar Ahorren tus compras con las tarjetas del Ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 de 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información, consulta en bancosciudad.com.ar conforme a R915. En septiembre del 2017, TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Bienvenidos a Aeropuertos Argentina 2000. Es momento de ponerte en modo aeropuerto. Disfruta de la vista, descargate una serie o despedite de todos los grupos de WhatsApp. Total, el Wi-Fi es gratis e ilimitado. Aeropuertos Argentina 2000. El lugar donde tus emociones toman vuelo. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.